La mayoría de las casitas de SIN no tenían techo, las carreteras estaban bloqueadas, inundada la comunidad. Sin embargo, sí encontramos que la gente de la comunidad, los propios residentes, las instituciones que habían en la comunidad, como el Centro Cultural, la iglesia, se habían lanzado a la calle para atender la emergencia inmediata. Como parte del esfuerzo de ver qué iba a pasar con la comunidad, cómo atender la situación de la comunidad, se envió una carta a Fortaleza y a la misma vez la directora del Centro Cultural, la hermana Isabel Pérez Calderón, envía una comunicación al Nuevo Día. El Nuevo Día baja a la comunidad, se hace un reportaje en primera plana de las condiciones en que se encontraba Cantera y a raíz de ese reportaje, la misma monja recibe una llamada de la señora Sila María Calderón, quien en aquel entonces era la secretaria de la Gobernación, pero que también había sido alumna de la hermana Isabel Pérez Calderón en el Colegio del Sagrado Corazón. La respuesta de Fortaleza fue bien dura, lo que me cuenta la Linde, cómo es que no hay nada, cómo es que no se está haciendo nada, cuando aquí se está enviando toda la ayuda y la hermana la reta, le dicen, yo te reto a que bajes a Cantera y veas lo que aquí está pasando. Así que a raíz de verdad que la comunidad se organiza, denuncia el abandono, denuncia el abandono de la comunidad, llega el gobierno a cuestionar, nosotros estamos haciendo un trabajo, ¿por qué tú dices que no está pasando nada? Yo trabajaba, pero trabajaba administrativamente y nunca había visto la pobreza de cerca, no la había tocado, no la había olido, no la había sentido y después del huracán Hugo, yo salgo, casi no salía de mi oficina de secretaria de la Gobernación, a ver lo que había pasado allí, porque me invitaron. Yo decidí ir y lo que yo vi allí cambió mi vida radicalmente para siempre, hasta el día de hoy y por lo que me quede de vida. La situación era tan horrorosa, después del huracán, pero lo era antes también, niños jugando con las aguas negras en el caño de Martín Peña, casuchas que casi no se mantenían en pie, la pobreza más abyecta que te puedes imaginar. Y a la misma vez encontré una comunidad de personas allí, alrededor de 12.000 personas, increíblemente, en un lugar muy cercano a donde yo había nacido y me había creado de niña, que yo no sabía que existía. Y de hecho, que la mayoría de la gente no sabe que existe si no tienen que ir allí. Se asignan recursos para hacer un análisis, un plan de desarrollo. Allá es que llega el arquitecto de Inquiles, la socióloga Liliana Cotos, que para mí fue un antes y un después de lo que pudo haber sido el Proyecto Peninsular Cantera. Innovamos un montón de técnicas y metodologías de diseño participativo. Por ejemplo, cuando queríamos que la gente hablara y contara a su comunidad, se nos hizo al principio un poco difícil porque la gente, hablar de lo que ellos viven todos los días a veces es muy difícil. Entonces, usamos fotografías de la comunidad, se las mostrábamos a ellos para que ellos, como desde afuera, pudiesen mirar. Y, entonces, hablar un poco más objetivamente, un poco más como desde afuera, como un observador, más que un partícipe. Y podrían, entonces, ya hablar en más detalle y con más comprensión de lo que realmente es la comunidad. Se puede potenciar, verdad, las comunidades como Cantera, donde todavía la gente se pasa su cafecito por la ventana, donde los vecinos se conocen, donde la gente tiene un alto sentido de pertenencia. Así que, con Edu, Inquiles y Liliana, comenzamos unos procesos de consulta en la comunidad. Todo esto, y siempre Sila nos lo decía, y hay que hacerlo en consulta con la gente porque es la vida de la gente con la que estamos planificando. Es decir, que esta gente que se sienta en escritorios lejanos a decidir por la vida de los demás, yo, para mí, es un acto criminal, un acto de violencia absoluta. Y Edu siempre fue muy defensor de que nosotros tenemos el derecho a opinar, el derecho a decidir cuáles son nuestras aspiraciones, basado en que nosotros creamos nuestro espacio. Yo veo comunidades que tienen mucha prisa y a nosotros nos tomó tres, cuatro años crear un proyecto de ley para empezar a trabajar con la comunidad. A todo esto tampoco le asignaron chavo en aquel momento, era un proyecto de ley sin un billete. ¿Qué haces tú? Así que hubo mucho esfuerzo de la comunidad para que se reconociera su necesidad, pero también para que se reconociera el derecho y la capacidad de la comunidad para participar y decidir. tuvimos que estar encima de nuestro proyecto de ley porque Cantera finalmente decidimos una estructura legal distinta, ¿verdad? Dinámica, pequeña, pero que pudiera obligar al Estado a que sumiera una responsabilidad dentro del plan de desarrollo integral. Porque hay cosas que le toca al Estado. O sea, la comunidad no va a ser el sistema sanitario. La comunidad no maneja las escuelas. En aquel momento, ya estamos hablando del 89, 90, 91, 92, cuando se prueba la ley. Eso no se da de la nada, eso se arrebata. Cantera es Puerto Rico en un sentido porque gran parte de Puerto Rico está construido por la misma gente. Los pobres construyen ellos mismos porque no tienen una alternativa en el mercado, no se pueden endeudar por 30 años para comprar una casa. Así es que optan por construir ellos mismos como pueden, donde pueden ir a través del tiempo. Comienzan como algo pequeño, una casa posiblemente de madera reciclada, de cartón posiblemente, pero con el tiempo se convierte en una casa, una vivienda de dos y tres niveles en bloques y en hormigón. La gente ahorra, la gente tiene la capacidad de construir a través del tiempo. Y yo creo que una cosa que Cantera también enseña es que la gente está dispuesta a aprender, que no es cuestión de condenar la autoconstrucción como mala, como que eso no es una solución, sino verlo como que hay que ayudar para que se pueda hacer mejor. Y hablo de manuales sencillos, de videos sencillos, hablo de una oficina de consultoría para que la gente pueda conseguir ayuda de cómo construir su casa. Así que Cantera enseña que la autogestión es posible y que es una solución adecuada. Cuando Cantera tenía esos proyectos de autogestión, yo creo que fue su momento de gloria. Realmente se veía un cambio. Estos dibujos son ejemplos del tipo de vivienda que estábamos pensando, que propusimos para Cantera. una vivienda de densidad media, vivienda agrupada, tipo casa en hilera, tipo casa duplex, de manera que pudiésemos ubicar más gente dentro de la pensura de Cantera, siempre pensando en que una población de más densidad permite más servicios, mejores servicios sociales. La gente tenía mucho entusiasmo con el proyecto. Había una mística de que esto iba a ser como una oportunidad para salir de unas condiciones de mucha pobreza, hacinamientos, condiciones de insalubridad. Así que, ciertamente, hubo esa mística, ese deseo, esa esperanza de que esto iba a cambiar. Con el tiempo, bueno, vimos que algunas cosas cambiaron, otras no cambiaron. Con el tiempo, inclusive, vemos como partes de la comunidad se han eliminado. Vemos también como partes de la comunidad se construyeron y se reconstruyeron, pero ese balance habría que hacerlo ahora. para ver realmente qué fue lo que se ganó, qué fue lo que se perdió, qué fue lo que se perdió en el proceso que era valioso, qué fue lo que se cambió en el proceso que no era bueno. En ese sentido, el análisis hay que hacerlo, hay que hacer una una mirada retrospectiva, retrospectiva para poder realmente entender qué lecciones nos tiene Cantera para nosotros. en el proceso. Somos el país de una desigualdad inmensa, donde un porciento pequeño de la, de nuestra comunidad acapara el dinero que entra y el porciento más pequeño del dinero es el que tiene la mayor parte de la comunidad puertorriqueña que es pobre. Ahora la pobreza con María está peor que antes y ahora ya todo el mundo lo sabe, o sea, lo que estábamos diciendo algunos pocos, ahora lo sabe todo el mundo y no podemos seguir hacia adelante ignorando que esa es nuestra realidad. He tenido la oportunidad de visitar grupos a todos alrededor de la isla de gente haciendo milagros en silencio, como ese, los verdaderos milagros y me lo dicen con esta tranquilidad, o sea, me da tanto coraje, me dicen que digan por ahí que Puerto Rico se levanta, nunca se cayó, nosotros siempre estuvimos aquí, lo que se tienen que levantar es el gobierno, pero nosotros siempre estuvimos aquí y la gente la ha pasado muy mal y sé que hay gente que está descubriendo hoy la pobreza, dándose cuenta que en Puerto Rico sí hay pobreza, solo porque pasó María, si no tampoco nunca lo hubieran reconocido. que nada, no hay nada. Hay gente que no se lesionaba. No hay nada, ahora hay gente que encargarse. Gracias.